Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Vamos a arrancar ya la segunda sesión de este itinerario del ciclo integral de proyecto y vamos a empezar ya con lo que tiene que ver como tal con la formulación. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo más lo que tenía que ver con elegir el proyecto y las bases del financiador. Entonces, en este momento, la situación en la que estaríamos sería que ya hemos analizado las bases del financiador, vemos que estas bases nos encajan, hemos elegido el mejor proyecto, el proyecto que consideramos más idóneo para esta convocatoria y ya nos vamos a poner a formular. Entonces, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver una serie de consejos generales para lo que sería la formulación de cualquier proyecto, una serie de pistas o de pautas muy básicas, pero bueno, por recordarlas y por compartirlas. Y luego vamos a centrar la sesión de hoy en lo que tiene que ver con la parte de la entidad. Sabéis que normalmente la mayoría de los formularios tienen una parte dedicada a la entidad y otra parte al proyecto. Con el paso del tiempo, cada vez adquiere más importancia lo que tiene que ver con el proyecto que la entidad. Pero bueno, siempre podemos destacar algún aspecto en lo que tiene que ver con la entidad para poder intentar rascar algún puntillo más, aunque en muchas ocasiones la parte de valoración de la entidad es la más objetiva. Y lo que sí vamos a arrancar, como arrancaremos en todas las sesiones, es dándoos un feedback casi muy general de la tarea que habéis realizado. Entonces, en casi todas las sesiones tendremos este primer momento. No puedo daros feedback a todas las personas que habéis realizado la tarea, porque sois muchas y con diferentes ejemplos, pero bueno, sí que he cogido una serie de ejemplos que aún no reconoceréis. Algunos, por un tema de espacio, no están copiados y pegados tal cual, sino que yo los sigo un poco adaptando, pero bueno, para que nos sirvan un poco de guía para compartir algunas ideas. Entonces, lo que tiene que ver con las tareas, las dos impresiones generales que me han dado, en primer lugar, bueno, una cosa, un comentario general que no he escrito, pero que es real, es que hay bastantes atributos que están muy bien identificados. Veo que sí que habéis hecho ese esfuerzo y que habéis entendido el concepto del atributo, ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, el primer comentario general es que, enhorabuena, porque varias personas que sí que han entendido el concepto del atributo lo han reflejado bien. Comentarios más generales. Por una parte, bastantes de los atributos tienen un lenguaje muy formal, o sea, un lenguaje muy de formulación. Yo insisto mucho en que lo que es de puertas para dentro de la entidad, que no es en el formulario del financiador, tiene que tener un lenguaje que sea muy propio de la entidad, que sea un lenguaje donde nos entendamos de una manera fácil, coloquial, que no genere univocus. No tenemos que utilizar palabras interesadas de implementación de una nueva metodología orientada a la adquisición de... Tienen que ser cosas que nos entendamos más fáciles. Entonces, hay varios otros atributos que tienen un toque más de formulación, de cómo lo reflejaría en el formulario del financiador, que eso llegará un poco más adelante. Y luego, hay también bastantes atributos que tienen más de una idea. Y esto es muy importante, y esto insistiremos mucho en diferentes puntos del itinerario. Cuidado con unir ideas. Hay a veces que únicamente lo que... O sea, las dos ideas tienen fuerza, y vale con un punto y seguido, vale con unos bullets, una enumeración, algo que facilita la lectura. Pero mucho cuidado a veces con esto de poner y de paso, y... Porque luego a veces esos y condicionan y alteran el proyecto. Me acuerdo de un proyecto, una formación, pues... En el típico proyecto, que es un proyecto muy concreto, y de repente alguien pone... A nuestros colectivos beneficiarios, familiares, y de repente pones en la colectividad y a la sociedad en general. En el objetivo. Y luego ves que no hay ninguna actividad que vaya dirigida a la sociedad en general. Entonces ya hay el proyecto... Porque a alguien se le ocurrió en su momento ser un poco creativo a la hora de formular, no tiene ya sentido. Entonces, tened mucho cuidado a la hora de poner esos añadidos, esos y, 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 y... Ver si eso y, y, y... Es otra idea, es otro atributo, es otro objetivo, es otro objetivo específico, es otra actividad, ¿vale? Pero en general, tenerlo siempre en cuenta. Y voy a ir con algunos ejemplos concretos. Voy a ir de atributos que a priori son más vagos, pero identificados, a atributos mejor identificados. Vale, algunos atributos que ya veis que son muy breves y que como tal no son diferenciales, no hay ninguna evidencia de que sean ciertos. No decir que tu proyecto da respecto a una necesidad, pues no es diferencial de otro proyecto. Por lo mismo decir que es comunitario. No decíamos que tiene que ser el comunitario porque y un argumento, una evidencia, una razón que dé sentido a este atributo. Y luego veremos algún ejemplo. He incluido este ejemplo, el tema de los ODS, que lo veremos en la sesión cuarta, creo, hablaremos de los ODS, pero bueno, yo os quiero hacer una advertencia por si alguno no asiste a esa sesión. Cuidado con los ODS. O sea, nos estamos, yo creo, desde mi punto de vista en algunas formulaciones, en las entidades en general, bueno, perdón, en general no, pero algunas entidades os estáis pasando de frenada. Los ODS son importantes, los financiadores quieren tener ubicados los proyectos generalmente con qué ODS está vinculado y si incluso si es más fino, pues con qué meta de ese ODS, pero poco más. Entonces, veréis algún ejemplo de formulaciones donde hay una obsesiva vinculación con los ODS. Entonces, hay que moderar un poco el ímpetu con los ODS. Y una forma de moderarlo es que el objetivo como tal no dice nada. Si queremos realmente aportar valor porque nuestro proyecto tiene mucho vínculo con un ODS, tiene que tener un vínculo más directo con una de las metas, con algún indicador, no vale con el ODS. Y además el ODS 10, que es el de reducción de desigualdades, pues con perdón es un poco bruto, pero sirve para un bruto y para un descosido. Esto no es diferencial, ¿vale? Aquí teníamos un ejemplo de lo que os decía antes de muchas SIS. Mejor habilidades sociales y funcionales. Pues eso hay que relacionar o las sociales o las funcionales y por qué mejora las sociales y por qué mejora las funcionales. Y lo mismo, mejora su autoconcepto, mejora su autoestima y mejora su calidad de vida. Si os dais cuenta, ahí detrás de esa que una mejora de autoestima supone una mejora de autoconcepto y supone una mejora de la calidad de vida, ahí detrás hay una cantidad de hipótesis brutales. Esto es, si tenemos una secuencia lógica, hay que dar muchos pasos. El atributo es más sencillo, el atributo es mi proyecto. Tiene esta característica, ¿por qué? Por esto, por este rasgo, por este dato, por esta característica específica. No hay que irnos al autoconcepto, autoestima. Los digo, son palabras, autoconcepto, autoestima, habilidades sociales, son palabras muy de formulación, muy poco de diseño y cada uno va a entenderla de una manera diferente. Con perdón, palabras un poco huecas. Lo mismo, colectivo ha dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años, falta algo más. Si me dices que es entre 18 y 25, te lo puedo comprar. Si me dices que son mayores de 18, con necesidad de apoyo permanente y con síntomas de tal, también, pero con mayores de 18, es una, aunque cuando hablábamos de los colectivos específicos o de los subcolectivos, queda demasiado general. Y lo mismo la última, lenguaje muy formal y lenguaje que no dice nada. Programa de intervención hoy educativa para mejorar las competencias digitales de las personas con discapacidad intelectual. Si lo que hay detrás es un programa de alfabetización digital, de mejora de competencias tecnológicas en personas con discapacidad intelectual, esos proyectos, hace 15 años o hace 20, puede ser un atributo tal y como está redactado. En el año 2024, tiene que haber algo más para ser un atributo, porque programas de formación, de capacitación, de alfabetización en competencias digitales a personas con discapacidad, yo, solo yo, puedo ver el año 20. Entonces, tiene que haber un plus o del contenido o del perfil o de las herramientas, de la metodología didáctica, tiene que haber algo más para no ser, con perdón, un proyecto más de, vale, a continuación informática. Atributos que sí lo son, pero que la redacción no acaba de ponerlos en suficiente valor. El primero, lo que os digo, tiene un lenguaje demasiado formal. Es innovador porque incorpora una metodología, vale, hasta ahí podría ser interesante. Habría que describir algo de esa metodología o habría que decir esa metodología porque es innovadora o si esta metodología la hemos aplicado de otro contexto como puede ser el de las personas sin hogar o de la investigación científica. Ahí le falta un plus y posiblemente la segunda parte, el convertir a los participantes en agentes generadores de su propia transformación podría ser un segundo atributo pero también habría que razonarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier persona siempre, pero una persona se transforma y siempre tiene que una participación de la propia persona beneficiaria. Entonces, tendríamos que darle ahí una vuelta. Un poco lo mismo con el siguiente. Aquí, en un solo párrafo hay muchas ideas de atributo porque hablamos de mejorar la calidad de vida, la ampliabilidad, la participación social y la participación laboral. Cuidado con las palabras. ¿Tenemos claro que es diferente la ampliabilidad de la participación laboral? Sí, Diego, es claro por eso. Pues no lo tengo tan claro, lo puse porque sonaba bonito. Pues cuidado con lo que sonaba bonito. Entonces os digo, ¿en qué vamos a mejorar? ¿Por qué? Y aquí nos va a tener la evidencia. ¿Por qué decimos que este proyecto va a mejorar en la participación laboral? Pues por tal motivo, por tal dato, por no ser de esa parte. Y luego, por ejemplo, sí que puede ser un factor diferencial, un factor de innovación, a priori tal y como suena, una luna de naturaleza gestionada por personas con discapacidad en el entorno urbano. Ahí podría haber, pues no digo que este posiblemente mejor redactado, separado en dos y con evidencias más claras, sería un buen atributo, aunque sí que se percibe qué hago hay detrás. Lo mismo, dirigido a un colectivo de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en proceso de envejecimiento o deterioro de salud. Aquí, y esto lo veremos más adelante, pero ya os quiero ir adelantando, tenemos claro si el colectivo son personas con necesidades de apoyo en proceso de envejecimiento, algo que es probablemente cronológico o si son personas con grandes necesidades de apoyo que sufren un deterioro de salud por otros motivos, por otras patologías, por comor, 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 joder, no sé la palabra, comor, 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 comor movilidad. Puede parecer una tontería, pero cuando estamos diciendo que en el colectivo hay diferentes subcolectivos, luego tenemos que ver si eso vamos a trasladarlo a la parte de las actividades o si a veces cuando luego hacemos ese detalle de los subcolectivos resulta que son 15 beneficiarios, 14 en proceso de envejecimiento y uno con deterioro de salud, pues entonces hablamos solo de proceso de envejecimiento. Cuando vamos a destacar algo, a detallarlo, es porque luego, o sea, como idea general, es porque luego, primero, porque es relevante y segundo, porque luego esa diferenciación vamos a poder llevarla a lo largo del proyecto. Si no, lo único que va a hacer Interpolias es un poco embarrar. Estoy recordando un proyecto que evaluaba ayer sobre temas de mujeres víctimas de violencia de género y constantemente hace una mezcla de proyecto dirigido a mujeres víctimas de violencia de género o en situación de extrema vulnerabilidad. Son las mismas mujeres, no son las mismas, la situación de extrema de vulnerabilidad viene asociada a ser víctima de violencia de género o no, pues esos os conviene que nos dejemos claro. Por eso, ya estoy estudiando dos ideas importantes hoy. Cuidado con las is griegas y cuidado con las o. O sea, procurar siempre ir a redacciones de verbos sujetos y predicados. aquí la lectura fácil hay que aplicarla en primera persona en la formulación de proyectos. Aquí, por ejemplo, este último atributo de cobre una necesidad demandada y reivindicada por las personas con discapacidad desde hace décadas allí lo mismo convendría esa necesidad demandada y reivindicada de alguna manera evidenciarla como la han reivindicado o porque en este momento se puede cubrir y no se puede ocurrir en años anteriores. ya os digo que son atributos pero que les falta posiblemente un punto. Y este último, que este es muy clásico, el proyecto contempla la creación de leyes estratégicas con organizaciones públicas, privadas. Ahí, esto, vamos, lo repito hasta la sociedad, en vez de poner ayuntamientos o en vez de poner asociaciones culturales, club de golf, club hípico, poner siempre club de golf la rozaban, club hípico la yeguada de Martín y si además de eso ponéis club hípico la yeguada de Martín para quinoterapia, eso le da una solvencia al proyecto que esto no, o sea, él, esto os lo diré cien millones de veces. Procurar darle toda la información que tengáis en este momento del proyecto al evaluador que él no tenga que suponer o que inventar o que imaginar. Si hay alianzas, si las leyes tenéis claras porque algunas se repiten y que van a ser con esta entidad y que su papel va a ser este ponedlo, o sea, no lo dejéis en el aire, ponedlo desde el primer momento y a veces es mejor poner cuatro alianzas concretas con el nombre y el papel de ese aliado a poner etcéteras a poner entidades culturales, sociales, vecinales y gastronómicas y no poner el nombre de ninguna. Vale, aquí son atributos que sí que hemos visto que son claros, que están muy bien identificados, ¿no? Pues oye, en este caso un respiro para familias y además se especifica que estas familias necesitan mucho este respiro. El ejemplo que antes veíamos es inclusivo y aquí se dice el 100% de las actividades se realizan en la comunidad, el 100%. Este claro, aquí se ve una correlación clara entre mi atributo y cómo lo argumento. Lo mismo, oye, zona rural, zona especialmente aislada y poco poblada. Oye, la persona con discapacidad tiene un papel, se le empodera y se pone ejemplos, va a participar en los procesos de selección de las personas profesionales. Vale, eso es algo que es concreto y que realmente muestra y evidencia que este proyecto tiene muy en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Ratio de atención, oye, un usuario, un profesional, incluso pueden darse dos profesionales por un usuario. Este tipo de atributos hacen que el evaluador enseguida vaya entendiendo las características del perfil de las personas beneficiarias. Y luego este último es otra forma también de argumentar bien un atributo porque es hacer mención a un tercero, a un aliado. Oye, liderado en esta materia porque el proyecto, porque el material, porque contamos con la participación de ta, 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 de alguien que aporta ese plus, que aporta ese valor. O sea, ya veis que, no están todos ni mucho menos, pero bueno, ya veis que hay una batería interesante de atributos, hay una evolución de unos atributos más sencillos, otros que son mejor definidos, otros que están muy bien argumentados. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre los atributos o lo que acabo de comentar o si tuviste alguna duda, alguna dificultad con la tarea, si queréis comentamos ahora. A ver el micrófono y me decís o por chat, como queráis. Sí, Diego, una duda, a ver si yo lo he entendido bien. Cuando tú hablas de identificar los atributos en algún proyecto, ¿es con carácter interno previamente para darle prioridad? No como expresión en el proyecto a presentar en una convocatoria. El proceso lógico sería en la parte previa, en la parte interna, cuando ya he visto cómo es la convocatoria la que me quiero presentar, he identificado qué prioridades tiene el financiador, la idea sería que yo tengo dos o tres proyectos, comparo esos dos o tres proyectos con las prioridades del financiador y elijo el que considero que es más idóneo. Y al elegirlo, evidencio, pongo en valor, primero a nivel interno, cuáles son mis atributos, cuáles son esos puntos de conexión entre mi proyecto y lo que el financiador busca. Y para que no dejarlo en su proyecto innovador o en su proyecto de emprendimiento, conviene que hagas esfuerzo de, es un proyecto innovador porque cuenta con una metodología nueva que acabamos de incorporar o que acabamos de replicar o cuenta con el apoyo de que tengamos siempre un porqué. Y ahora veremos en la parte de la formulación cómo también eso me lo llevará a la formulación. Y como en la formulación, lo voy a explicar ahora mismo, cómo tendréis que hacer en el repaso final aseguraros de que los atributos que habéis identificado están presentes. Y los atributos, cuando son atributos importantes, conviene que vayan más de una vez. Si estamos hablando de una metodología o que consideramos que nuestros financiadores es un financiador riguroso en la consistencia del proyecto y consideramos que va a dar mucho peso a que plantemos una metodología detallada, razonada, con una lógica de intervención sólida y creemos que la tenemos, pues podremos poner la metodología, obviamente en el campo de metodología haremos mucha referencia a eso, pero posiblemente si hay un campo de breve descripción del proyecto y hay suficiente espacio, pues igual en ese campo de breve descripción del proyecto hago una mencionada metodología. Tengo que ir un poco jugando con lo que considero que es muy importante para mi proyecto y que coincide con lo que el financiador busca, dar revisibilidad en más de una ocasión. Sí, en la línea de lo que comentaste el otro día, vamos, yo ya yo estoy preparando actualmente un proyecto para la convocatoria general de Fundación 11 para presentar, necesitamos furgonetas adaptadas para la ruta de los centros, ¿vale? y en la línea y en la línea de lo que tú planteas, de lo que tú planteaste, le da un giro el valor que tiene no es presentar un proyecto para tener dos furgonetas adaptadas que no hacen falta, sino que es que esas furgonetas adaptadas las conducen personas con otras discapacidades que no son intelectuales. Entonces, yo lo que he hecho es una valoración y he dicho, bueno, la Fundación 11 está muy concienciada con la inclusión laboral de personas con discapacidades y le da un giro al proyecto. Entiendo que en esa línea, porque aquí el atributo del proyecto no son las furgonetas, sino que van conducidas por personas con discapacidad y van a generar empleo. Claro, hay este tipo de atributos que a veces son los beneficiarios, son como beneficios imprevistos o como otros beneficios adicionales del proyecto, pueden ser atributos interesantes. Con esta misma línea, por ejemplo, me lo invento, si lo que hacemos es, ahora tenemos unas furgonetas que consumen más y las nuevas van a consumir menos, pues también otro argumento adicional puede ser, bueno, pues tema medio ambiente, eficiencia energética. Tenemos siempre que ir buscando, tened en cuenta que los proyectos que se presentan muchas veces, sobre todo cuando son convocatorias que tienen o bien porque tienen una limitación de colectivo o tipología de proyecto, es que se ven proyectos pero muy, muy similares. O sea, a mí me ha pasado cuando tengo que para una convocatoria que ha jurado, pues igual se llevan 12 proyectos finalistas y estoy haciendo la presentación de resumen, es que hay veces que prácticamente de un proyecto al siguiente hay cosas que puedo dejar literales porque la entidad ha puesto lo mismo. Entonces, todo lo que podáis siempre de darle un plus porque consideráis que el financiador lo va a priorizar o luego porque hay temas de agenda, o sea, sabemos que hay en la agenda todo lo que tenga que ver con medio ambiente, todo lo que tenga que ver con mujer, todo lo que tenga que ver con salud mental, ese tipo de cosas están en la agenda en general de todo el mundo. Entonces, si nuestros proyectos en alguno de esos ámbitos pueden aportar algo, conviene que lo hagamos evidente en la formulación. No dejar a expensas de que el evaluador se dé cuenta de que este proyecto tiene un impacto también medioambiental con el género, ¿vale? Vale. Venga, pues seguimos con la presentación si os parece y vamos a entrar ya en la formulación. Vale, contextos muy generales. Bueno, y voy un poco por los pasos con los lógicos. Antes de empezar a fórmula, el calendario. O sea, oye, claro, compartido, sabemos qué días en la fecha tope de presentación, qué hora, quiénes van a participar, el equipo de administración con su parte o la parte que viene quien tiene más la parte legal de los estatutos, es bueno. Yo siempre recomiendo entrar a ver el formulario si es online desde el minuto cero. Ver qué campos tienen, qué extensión tienen, se puede copiar, no se puede copiar, hay limitación de caracteres, vale, la limitación de caracteres es con o sin espacios. Hay un campo propio, hay un cuadro propio de indicadores, uf, cómo lo relleno, hay un cuadro propio de presupuesto, vale, cómo adapto mi presupuesto a lo que me pide el financiador. Los anexos tienen que ser PDFs, qué peso tiene, bueno, todo ese tipo de cosas, dejarlo al último día genera una tensión de la leche. Entonces, yo eso prefiero, mi recomendación es que entres prácticamente desde minuto cero. Lo mismo, ver si hay una guía de convocatoria, una guía de la plataforma online, unas fax, nos va a dar pistas de cómo funciona la herramienta y de cómo arrancar. Y luego, algo que es básico y que esto entiendo que muchas tendréis y si no, vamos, simplifica la vida una barbaridad, tener un repositorio en la entidad de la documentación oficial. O sea, ese repositorio tiene que tener las cosas más básicas, pero siempre la última, mi recomendación es que tenga la última y única versión. Estatutos, oye, los estatutos que hoy están en vigor en la entidad. Si ha habido modificaciones, pues la modificación de los estatutos con los estatutos previos si nos hizo una refundación de los estatutos. Y todo a poder ser en un único documento. Porque el tener en un lado los estatutos iniciales, en otra la modificación de estatutos y en otra la respuesta del registro pues es un carafal, hace que unas veces mandes unas, otras no mandes otras. Entonces, con la cantidad de herramientas ahora que hay gratuitas, para unir PDFs y si no, pagando dinero, o sea, tenéis que ir a una reprografía y que os lo hagan, esto, vamos, os simplifica la vida, evita expulsiones y entonces eso es importantísimo. Lo mismo con las cuentas anuales, o sea, la cantidad de entidades que te presentan las cuentas anuales, que en la memoria económica pone que ha habido auditoría de cuentas y que no aportan el informe del auditor, es alucinante. Entonces, son entidades que en algunos casos van a perder parte de los puntos por no haber aportado el informe del auditor, pero lo tienen hecho, no sé dónde lo han guardado, porque no está en su web y no te lo aportan. Entonces, lo mismo, un único documento que contenga las cuentas anuales completas. Si hay informe del auditor, el informe del auditor, el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica. Que el balance de situación, aparte de que no hay informe del auditor, pues lo mismo, balance de situación, cuenta de resultados y memoria económica. Pero eso de tener tres documentos sueltos, uno escaneado en vertical, otro en horizontal, otro, o sea, ese tipo de cosas, además de que os generan tensión porque nunca sabéis quién tiene la última versión y que obtener las usanaciones, es un tema que es preocupante y que transmite mala imagen. Si esto se va una cosa con una sobre otra sobre otra, pues a ver ya que cuando el evaluador llega a vuestra cancelidad tú la digas, joder, esto pesa, a ver qué presentan. Lo mismo con los certificados. Súper común, certificado de calidad ISO 9001 caducado en el 2021. Pues qué pasa, que tú subes al repositorio el primero que os dieron y nadie se encarga de cambiar el certificado de calidad cuando lo va renovando el auditor. Pues eso tenéis que tenerlo renovado. Lo mismo los certificados están al corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda. Pero además de actualizarlos, quitarlos viejos. ¿Para qué sirve tener guardado un certificado de corriente de pago de año 2022? Pero la gente te presenta. La gente te presenta el 2022 más ancho que largo. Entonces ese tipo de cosas os genera mucho trabajo, genera sus sanaciones. Allí, ¿qué me piden? ¿Qué me están pidiendo? Pues hombre, antes del susto de qué me están pidiendo una tontería de estas, conviene que lo trabajéis, que lo tengáis ordenado. Lo mismo, si hay opción de presentar documentación adicional, presentar documentación que tenga algo de relevancia. A veces la gente te manda la entrega de un premio en el 2007. Chico, si es que hace un premio que hace 17 años, pues es el principio de Asturias, el resto... Entonces eso, te mandan el apoderamiento de la presidenta. Pues si no se ha pedido, será que no hace falta. O sea, si les hace un esfuerzo de mirar documentación, hacedlo porque merece la pena. Y lo mismo, si la convocatoria es una convocatoria un poco manual, donde tú tienes que mandar los documentos por correo electrónico, o los subes a una plataforma online, pero no los subes, no hay un campo para cada uno, sino que los subes un poco tú todos a mogollón, procurar ordenarlos por el mismo orden que vienen las bases, o si no se ordenarlos, como mínimo, poner un nombre que sea reconocido. Oye, CERT, corriente, CERCSOC. Así que lo lógico es que esto sea el certificado de estar en corriente con la Seguridad Social, pero no subéis el típico documento con el nombre de SCAN HPPP1 24 febrero 2024. Son tonterías, pero va a ayudar a vosotros y al evaluador a trabajar mejor. O sea, esta parte del repositorio de documentos, yo creo que si la entidad no lo tenéis, es una cuestión prioritaria porque va a simplificar muchísimo el trabajo y lo va a agilizar. Ahora, esto es antes de empezar a formular, ya estoy formulando, ya estoy en el formulario, ya estoy empezando a pegarme con el formulario. Cuatro Cs. Estas cuatro Cs, no las tatuo porque no llego, pero estos son fundamentales. Clara, la formulación no es para tu regodeo profesional, es para que otra persona que te va a evaluar que te entienda y entienda vuestro proyecto. O sea, no hay que hacer florituras, no hay que hacer literatura, hay que ser claro que el proyecto se entienda. No hay nada peor que cuando yo estoy en un jurado y me preguntan ¿Diego este proyecto? Y digo, pues mira, si tú soy sincero, no lo he entendido. Porque cuando yo digo eso, ese proyecto lo ha podido presentar quien no ha podido presentar. Pero ya si yo le digo y yo digo que no lo he entendido, el proyecto se queda afuera. Entonces, te instruitos claros, concretos. O sea, el detalle gusta. La característica de la persona beneficiaria, el resultado esperado concreto, cuántas horas de terapia se van a, se están financiando, eso, eso gusta. Y esa información es relevante. Las generalidades de la planificación central de la persona es una metodología que tiene en cuenta las opiniones e intereses de la persona con discapacidad intelectual. Eso lo lees proyecto sí, proyecto no. Aporta poco. Completa. Si el financiador tiene cuatro campos para que expliques la metodología, es porque tiene mucho interés en la metodología y en cada campo está pidiendo cosas diferentes. Aunque tú no seas capaz de entender. Entonces, hay dos opciones. Salgo Google y buscar en Google realmente qué significa esto. Y Google nos va a dar algunas pistas y luego, si tengo una duda porque no soy capaz de entenderlo, siempre se puede escribir a la Secretaría Técnica de la convocatoria, se puede preguntar. Y si tú preguntas con un cierto tono profesional, la gente también lo puede valorar positivamente. Oye, tengo una duda con este campo porque cuando lo leemos internamente no tenemos claro si se refiere a esto o a esto otro. ¿Podéis aclararnos qué enfoque es más adecuado para este campo de lógica de la intervención? Eso cuando se ve desde la Secretaría de Técnica de la convocatoria pues esta pregunta tiene sentido e incluso puedes decir pues igual este campo lo tengo que retocar el texto para el año que viene. Pero es que este año cuando recibo de una gran entidad, una entidad muy muy grande un correo electrónico preguntándome oye, perdona, ¿esto es los beneficiarios indirectos? ¿Qué es? Me he hecho a temblar porque hombre, preguntar qué son los beneficiarios indirectos pues esto si no lo sabes con perdón lo buscas en Google porque me estás transmitiendo una sensación de que me da miedo qué proyecto vas a presentar cuando algo tan básico no lo tienes claro y luego otra de las palabras que repetiré mucho es la consistencia del proyecto la consistencia del proyecto es la concordancia o sea, es que el proyecto si yo lo veo entre comillas de arriba a abajo es decir, sus objetivos su objetivo general sus objetivos específicos sus resultados esperados sus actividades propuestas veo que hay lógica y si lo leo de abajo arriba oye, tareas, actividades resultados esperados objetivos específicos objetivo general hay lógica de intervención eso es muy importante que el proyecto sea consistente por eso no pasa nada porque igual sea un proyecto con un objetivo relativamente concreto y poco ambicioso porque las actividades que vamos a organizar van a dar para eso y van a dar para más entonces las bebés proyectos con el objetivo es mejorar de la calidad de vida así en abstracto y luego las actividades son pues actividades clásicas de terapia ocupacional y de fisioterapia pues 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 dices hombre llevas haciendo esto 28 años y todavía tus personas con discapacidad tus beneficiarios siguen ahí por lo tanto estarás mejorando pero cosas muy concretas o ciertos aspectos pues amoldan el objetivo a lo que realmente es el alcance real del proyecto y en esta parte de la consistencia es muy importante el asegurarse de que no hay errores los errores es lo que vienen generalmente los proyectos las dudas porque aquí pone me pasaba con un proyecto que estaba evaluando ayer oye beneficiarios de 0 a 8 años de 0 a 8 de 0 a 8 y de repente en un campo de 0 a 6 años porque ya me entra la duda de si es de 0 a 6 o de 0 a 8 entonces ese tipo de cosas que mucho viene del copiar y pegar o de aprovechar formulaciones previas es importante esos errores eliminarlos revisarlos a la hora de formular hay que ser empático nosotros hablábamos la semana pasada de la empatía de las bases de la análisis de las bases como ejercicio de empatía la empatía tiene dos claves una es el relato el proyecto no deja de ser un relato y además no deja de ser un relato muy clásico un relato donde tú transmites una situación de partida una necesidad un objetivo al que quieres llegar es una meta es una ilusión es como la odisea hasta donde quiero llegar y luego el camino ¿cómo voy a hacerlo? entonces como la mayoría de los formularios tienen ese modelo aprovechadlo o sea no no hay nada peor que es muy frecuente cuando ya en las formulaciones en el primer campo que es el campo de necesidad ya me cuentas todo el proyecto me cuentas la necesidad me cuentas el objetivo y me cuentas qué vas a hacer ¿por qué es lo peor? primero porque ya me has quitado toda la emoción ya sé lo que va a pasar en todo el proyecto ya lo tengo evaluado ya todo lo que me cuentas a continuación ya estás pegándote con lo que se ha creado en mi cabeza de lo que es el proyecto o sea no ha sido la no ha sido esa lógica de que me no ha sido capaz de engancharme en el proyecto y luego el proyecto va a ser muy repetitivo ya está siempre leyendo lo mismo siempre leyendo lo mismo entonces es muy importante que mantengáis ese relato que en el primer esto insisto mucho lo veremos la semana que viene en la justificación de la necesidad que justifiquéis la necesidad o sea la clave en ese campo es que me enganchéis esto es como una novela y es el primer capítulo de la novela tú tienes que transmitir la sensación de que el proyecto realmente es necesario de que hay una urgencia en atender esa necesidad de que es una necesidad que no está suficientemente atendida y que para las personas beneficiarios es realmente importante que se atienda esa necesidad entonces a partir de ahí luego tendréis que describirme el resto de los campos pero es muy importante antes decíamos responder todos los campos con lo que nos preguntan y es muy importante no adelantas y además de ese relato tiene que haber relato en esto voy a insistir mucho la única forma que tenemos o una de las formas que tenemos de diferenciar nuestros proyectos de otros si tenemos una convocatoria pues eso empleo de personas con discapacidad pues una forma que podemos tener de diferenciar nuestro proyecto del resto de proyectos que ahora pueden tener itinerarios similares porque va a haber va a haber una evaluación una evaluación un diagnóstico un itinerario un diagnóstico ocupacional un itinerario laboral una formación en capacidades blandas una formación técnica un acompañamiento un seguimiento que todos pueden tener datos iguales pues ahí tengo que meter datos datos de número de horas del acompañamiento personal datos de las características de mi público objetivo datos de resultados de empleo entonces siempre combina datos y relato que además con una regla mnemotécnica fácil cuatro C's dato y relato estas dos son las claves de la sesión y antes de enviar la solicitud antes de presentarla es muy importante revisarla o sea no se puede mandarla o sea llegar último campo lo completo y ya está ya lo envío no por favor repasadla primero que antes lo preguntaba lo preguntabais oye los atributos ahora repaso que los he destacado que están bien destacados que están suficientemente claros y explicados por eso les llamo cebos el cebo es un poco eso que quiero que pique el financiador entonces repaso que los atributos están destacados repaso que no hay errores de número porque hay muchas veces que los formularios piden el mismo dato en más de un campo porque tienes un primer bloque que es resumen del proyecto y el resumen del proyecto me van a pedir número de beneficiarios coste del proyecto e importe solicitado y luego más adelante tendré el bloque de beneficiarios con tropecientos natos y también tendré el presupuesto y a veces pasa lo típico que el primer bloque de resumen lo he rellenado el día 1 las ideas del proyecto un poco sin cerrar del todo y he puesto 60 beneficiarios y he puesto en números redondos pues coste del proyecto 35.000 pedimos 22.000 pero cuando lo he ido formulando ya no son 60 beneficiarios sino que son 58 y ya no son 35.000 sino que son 34.525 y ya no son 22.000 sino 20.800 entonces pero como claro el primer bloque lo dejé ya hecho porque era un resumen no lo reviso la plataforma online no está no hace esas comprobaciones y lo presentamos con errores entonces es muy importante eso repasarlo lo mismo repasar que si el proyecto tiene 80 beneficiarios ninguna actividad tiene más de 80 beneficiarios porque entonces ya ese tipo de cosas generan duda y en cuanto surge la duda en el evaluador empieza a evaluar con otro con otra actitud entonces es importante evitar los errores y luego ya la idea sería que una persona que no haya participado en el proceso de formulación lea el problema porque os va a detectar o esos errores de números o esos errores esto no entiendo esto no entiendo esta abreviatura que es porque yo no sé qué es o no lo habéis explicado entonces la lectura de un tercero yo sé que esto los plazos lo hacen muy difícil pero bueno aporta muchísimo valor vale esos eran los consejos básicos qué hacer y qué no hacer seguimos también con consejos técnicos el lenguaje hay perdón que es que quería admitir una persona que he pinchado el lenguaje sí que tiene que ser técnico tiene que ser preciso pero tiene que ser sin artificios sin tecnicismo rebuscado sin querer ser con perdón el más guay de mi clase esto es una noticia que ya veis que es de expansión y que además tiene sus años pero cuando la vi lo que viene a decir que el procesamiento del lenguaje normal que es que viene entrecomillado gana peso en la inversión es lo que dice la noticia que los analistas de inversión cuando ven que los informes de resultados de cuentas de las empresas son muy rebuscados lo valoran peor porque no entienden entonces hay que apostar siempre por un lenguaje que se entienda claro profesional pero claro vale aquí alguien dice también la importancia de que un tercero lea el proyecto yo reconozco que es difícil por temas de plazos pero os va a dar o sea eso da una ira al proyecto que alguien lo lea igual si veis muy justo de plazo que no lo lea el último día que lo lea un poco antes pero que os va a decir pues aquí creo que falta una actividad creo que esta sobra creo que tiene mucho peso esta parte del proyecto que igual tiene menos es importante que alguien lea el proyecto que no que os va a ayudar a entenderlo perdona aquí alguien luego un tercero lo pueda entender mejor bueno lo he dicho tecnicismo sí pero sin florituras o sea lenguaje técnico pero no rebuscado este es un ejemplo son las dos las dos frases o sea los dos párrafos son el mismo pero el decir que se incorpora plenamente a la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo es que se incorpora a su puesto de trabajo o sea no el no escribir más no es escribir mejor y ya os digo la lectura fácil hay principios que se pueden aplicar con total con total vamos al 100% en la formulación entonces ya os digo procurar apostar obviamente es un lenguaje fácil es un lenguaje técnico profesional pero no no almibarado no rebuscado no no yo siempre digo la implementación esas palabras que que no dicen nada hay que procurar huir de ellas ¿no? lo mismo la ortografía la gramática la sintaxis o sea se agradecen mucho los los puntos y aparte los puntos y seguido si la herramienta permite que pongáis pues bullets o viñetas o uno dos punto guión 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 eso ayuda mucho lo mismo si lo que tienes que hacer si el documento es un documento que aportéis desde la entidad es muy importante cosas muy sencillas por ejemplo es que esto no sé si lo comentaré más adelante pero os daré algunas claves si os permiten subir un documento propio de la entidad sobre el proyecto primero es sobre el proyecto no pongáis nada sobre la entidad porque la lógica siempre es la misma se evalúa la entidad y luego el proyecto por lo tanto lo que contéis de la entidad es baja porque la entidad ya está evaluada por lo tanto no pongáis nada de la entidad temas de formato utilizad una paginación clara utilizad negritas bloques separar bien los bloques de información por favor no pongáis ahí como se llaman estas imágenes de fondo como imágenes de marca imágenes de agua con el logotipo de la entidad facilitar que se lea o sea que se lea por favor que a veces es que no hay Dios que lo lea desde los colorines que lleva facilitar ya os digo pautas de lectura fácil o sea muy claro muy ordenado no hace falta que pongáis en un campamento el menú del campamento ni que pongáis los currículos de los trabajadores información que aporte es muy importante el orden en las formulaciones el orden por ejemplo en las fechas oye en el cuadro de actividades el cuadro de actividades lo veremos también en detalle pero tiene que servir un orden pues un orden cronológico puede ser un orden de bloques de actividades por objetivo específico pero dentro de ese bloque tiene que haber un orden pues generalmente cronológico es muy importante por ejemplo en la argumentación de la necesidad oye si yo voy a empezar a hablar del mundo mundial y luego del contexto en España y luego del contexto en mi cobreza autónoma y luego del contexto de mis personas beneficiarias perfecto pero empezar a hablar trabajamos con un grupo de personas beneficiarias que tal de ahí me salto a los derechos de la convención internacional de las personas con discapacidad luego de ahí salto al contexto en Europa del desempleo de las personas con discapacidad luego vuelvo a comparar el contexto del desempleo de las personas con discapacidad con las personas sin discapacidad en mi cobreza autónoma no hay relato ya no sé si me estás llevando de lo general a lo particular de lo particular a lo general hay ideas que no están conectadas entonces es muy importante ese orden me da lo mismo puede ser igual de bueno que me empieces a hablar de el público al que te vas a dirigir y luego ir ordenándolo hacia el mundo mundial o al revés pero que tenga una lógica que tenga un orden o lo mismo la metodología oye la metodología empiezo hablando de una metodología más en general y luego explico concretamente cómo se va a aplicar al proyecto pero procurad que tenga un orden que tenga eso no un relato no abusar de las mayúsculas esos textos todos escritos en mayúsculas salvo que la plataforma te obliga a escribir mayúsculas por favor escribe minúsculas los decimales aportan poco o nada si la plataforma te obliga pues vale pero si no no utilices decimales porque un presupuesto por un euro arriba o un euro abajo a nadie le va nadie te lo va ni a aprobar ni a denegar cuidado con las abreviaturas poco comunes siempre se recomienda la misma pauta la primera vez que utilizo antes de utilizar la abreviatura lo explico personas con discapacidad intelectual o del desarrollo entre paréntesis en adelante P, D, I, D cierro paréntesis siempre vale y lo pongo siempre la primera vez que aparezca en la formulación si estamos si estamos aprovechando copiando y pegando texto de otras formulaciones vale pero pasando por un bloque para quitarle el formato porque cuando tú ves que en el mismo bloque tienes dos tipos de letras diferentes uno cruziva otro negrita tal y dices pues un copia pega que te mueves por lo menos disimularlo y luego lo dicho no abusar de palabras de moda entre comillas no dicen nada por ejemplo pues aquí es que esto es un todo ejemplo reales o sea programa de formación para favorecer la consecución del aumento de las competencias o sea consecución del aumento será para aumentar y para favorecer favorecer la consecución del aumento será para aumentar competencias para el desumbrito de las competencias o sea ya veis que no puede ser más ridícula la hora de descripción de este proyecto si este es un proyecto que va a ser luego de que la gente lo vote en una empresa pues es que esto quién lo va a votar si no se entiende nada o sea yo os digo que cuidado con ser demasiado demasiado profesional es lo que se cae en el ridiculismo la sintaxis bueno no puede estar pero escrito ya veis además es que en este caso la plataforma online le marcaba en rojo los fallos de ontografía pero oye me preocupa cero el escribir como a mí de la gana y que no se entienda nada pues esto obviamente la impresión que da pues es pésima y esto da impresión de que se ha cuidado poco y dificulta mucho la lectura por parte del evaluador por tanto que este proyecto tenga una buena evaluación va a ser bastante bastante difícil bueno esto es ya un poco a nivel general vamos a entrar ya con la parte de la entidad recuerdo brevemente lo que comentamos la semana pasada que a veces se puede perfilar en las bases qué tipo de entidad quiere apoyar el financiador entonces no olvidarnos de lo que hemos visto en el análisis de las bases importante si indican las bases cuánto pesa la valoración final de la candidatura de la ONG cuánto pesa el proyecto bueno se dice perfecto no se dice cuántos una pista nos puede venir por los criterios de valoración cuántos son de la ONG cuántos son del proyecto eso creo que lo comentaba también la semana pasada hay una tendencia generalizada a reducir el peso de la entidad en la valoración final entonces no podemos confiarnos en que con su entidad de toda la vida nos vayan a dar el proyecto entonces el proyecto tiene que ser un proyecto de calidad ver entidades elegidas por el financiador en años previos a veces podemos reconocer que esta convocatoria no jugamos en esta vida es una esta entidad esta financiadora busca entidades más grandes o busca entidades muy pequeñas muy locales no en nuestra vida bueno pues posiblemente no tengamos que presentarnos o si nos presentamos bueno sabiendo que es un poco por un ejercicio de probar más que por otro gusto saber leer entre líneas oye es que el servicio de fundación y lealtad no es obligatorio pero es que estoy viendo que todas las las que han sido seleccionadas lo tienen pues igual tenemos que ver si nos presentamos o no vale bueno teniendo un poco en cuenta que busca que está buscando el financiador a nivel de entidad y también que peso le va a dar para que nosotros calculemos que ponemos en valor de nuestra entidad y cuando tiempo vamos a dedicar a esta parte del formulario vale puesto en valor de la entidad lo que acabo de decir vamos a hacer un esfuerzo proporcional oye cuánto valora cuánto se valora la entidad pues vamos a dedicarle ese tiempo si se valora menos pues vamos a procurar dedicar más al proyecto muchas veces como es la primera parte del formulario y creemos que hagamos bien de tiempo nos nos recodeamos un poco y hacemos aquí completamos muy bien estos campos si buscamos documentación coadicional de los premios de los certificados de tal y luego ya cuando vemos que se nos empieza a echar el tiempo encima formamos al proyecto y los últimos campos se nos quedan un poco flojeras entonces mi recomendación siempre es podremos ir por niveles de mínimo es decir si la herramienta lo permite que no siempre lo permite pero si la herramienta de la plataforma tecnológica lo permite lo primero que yo haría sería cubrir un mínimo en todo el formulario oye tengo lo mínimo el núcleo del proyecto lo tengo lo tengo cargado en la plataforma y luego lo voy puliendo lo voy afinando lo voy mejorando voy cuidando la redacción a otra persona lo revise pero no tengo proyectos vamos a decir campos del formulario de la parte de de la entidad al 100% completados y perfectos y tengo y revisados y repasados y los tengo niquelados a la vez que tengo campos del proyecto todavía en blanco entonces procurar siempre llevar cierto nivel de similar en cuanto al contenido cargado y en cuanto a la calidad y agradable de ese contenido es verdad que muchos criterios en la valoración de las entidades sociales son objetivos es más fácil esa parte porque en muchas ocasiones se tienen en cuenta cuestiones tan básicas como entidad de clara de utilidad pública si no cuántas redes pertenece cuántos socios tiene cuántas personas voluntarias nivel de ingresos nivel de margen de fondo de maniobra o solvencia o tal de las cuentas anuales diversificación de financiadores experiencia previa con esta convocatoria muchas veces esta parte es verdad que de los puntos que pueda haber en esta en este bloque muchas veces el 80 90% de los puntos vienen ya predefinidos en base a cuestiones objetivas en las que tenemos poco margen de maniobra ahí tenemos un margen de maniobra posiblemente si vemos que tenemos un déficit en la entidad pues porque nos falta un código de buen gobierno porque nos falta un certificado de calidad porque nos falta la página web igual tendría que tener más actualizada tendría que tener un apartado de transparencia con más información bueno si vemos si vamos detectando que tenemos ahí ciertos déficits conviene bueno pues internamente comentarlo y trabajarlos bueno pues para ir ganando pues no de un día para otro pero bueno para ir ganando con el paso de los meses pues algunos puntos adicionales ¿no? entonces ahí es importante el ser conscientes donde tenemos un poco las dificultades o las taras para intentar compensarlas y luego aquí sí que es importante porque muchas veces el bloque del formulario de la entidad generalmente suele tener dos, tres campos de texto no suele tener muchos más y muchas veces uno de los campos es algo así como trayectoria de la entidad origen de la entidad trayectoria, experiencia acredita la solvencia de la entidad bueno que es un poco un párrafo un párrafo un campo largo para describir la entidad y luego a veces este es un campo que puede venir en la parte de la entidad o puede venir en la parte del proyecto hay otro campo que suele ser el de argumentar la experiencia que tiene la entidad en desarrollar proyectos similares al presentado generalmente son como dos campos un campo más genérico de la entidad y un campo más centrado de la entidad en el tipo de proyecto que presentamos pero normalmente el resto de campos que suelen tener en este bloque tienen mucho que ver con cuestiones objetivas antigüedad número de personas beneficiarias voluntarias aquí es importante que esos datos que informemos sean concordantes con los que tengamos en la memoria en la memoria de la entidad con los que tengamos en la página web con los que tengamos en otros soportes que no surja la duda en el evaluador de joder aquí pone que son 200 socios y en la memoria pone que son 80 serán 200 o son 80 y por decir no claro es que tenemos 80 socios numerarios o socios como queramos llamarles socios de base pero tenemos otros 120 socios que son colaboradores económicos que hacen una aportación económica anual o mensual pero no son socios de voto pero bueno queremos vale pues si no hay un campo para diferenciarlos pues tenemos que intentar de alguna manera explicar esa diferencia o poner en la página web con la memoria 80 socios y 120 colaboradores económicos o sea procurar evitar que haya dudas de si el dato que has puesto es el cierto o no vale como veíamos el otro día ¿qué cosas podemos poner en valor en la entidad? bueno esto un poco también como el espacio siempre va a ser limitado vamos a poner en valor uno de los otros aspectos en función de lo que intuimos que el financiador prioriza que el financiador quiere más luego obviamente en aquellos campos que nuestra entidad sea más fuerte oye ¿qué fortalezas tenemos de gestión? pues sistemas de calidad de evaluación y seguimiento certificados políticas bueno pues podemos tener un párrafo prácticamente preparado o dos párrafos de nuestra entidad donde expliquemos oye ¿qué procesos qué herramientas tenemos para asegurar la calidad de nuestra intervención? pues su evaluación si hemos participado en un proyecto europeo de medición del impacto o ese tipo de cosas tenemos un párrafito donde tenemos definido lo mismo con temas de innovación si participamos en redes de innovación o en plataformas o tenemos procesos internos de mejora orgánica o tenemos un hub o lo que esperamos dentro del área o tenemos una dentro del equipo una persona un área que haya temas de innovación ese tipo de cosas también lo podemos destacar el sistema de gestión económica auditorías no auditorías sistemas no más o menos fiables para evitar dobles contabilidades en algunas convocatorias se insiste mucho en esto no es no es o que sea Me he quedado sin imágenes, ¿nos pasa alguna? Eso, sí, yo creo que el señor ha salido Se ha caído, sí Tienes el micro apagado, Diego Ahora, ahora estoy Se me ha ido la conexión en un minuto y ya me ha vuelto, ¿vale? Seguimos donde estamos La tecnología Uy, no, perdón, que me he liado Vale Diversificación de ingresos también puede ser un tema de fortaleza en la gestión que podemos mostrar a nuestros financiadores diversificación de ingresos si hay aportaciones de los socios evidencian ese respaldo además de social también económico Bueno, esto conviene Estos párrafos los podemos tener prácticamente predefinidos, ¿no? Los tenemos guardados Puede que no tengamos que tener un párrafo de cada uno Va a depender de las características de nuestra entidad Pero bueno, podemos tenerlo prácticamente para copiar y pegar También conviene cada año revisarlo Oye, nos hemos dejado algo Oye, espera, que hemos obtenido un premio hemos obtenido un certificado nuevo Lo actualizamos, ¿no? Oye, este certificado, quita lo que es muy antiguo y ya tampoco ha aportado mucho valor Esto puede ser, si queremos destacar temas de gestión Si queremos destacar lo que tiene que ver con el capital social o con nuestra capacidad relacional Oye, ¿cuántas personas tenemos? Como socios, como voluntarios como colaboradores Bien económicos Oye, no es que tenemos colaboradores Tenemos voluntarios que es la persona que se implica de manera regular Entonces, tenemos algunos colaboradores que nos apoyan en actividades puntuales que hacemos de captación de fondos o cuando realizamos en la carrera solidaria de lo que sea Bueno, pues ahí Podemos también destacar si somos una entidad muy participativa muy horizontal ¿Qué canales tenemos para esa participación? ¿O con qué entidades trabajamos en red? ¿O con qué acuerdos tenemos? Pues oye, con entidades pues tenemos un acuerdo para colaborar con una serie de entidades del barrio o lo mismo Tenemos, oye, es que organizamos anualmente la marcha a favor de la tal y es algo que aquí bueno, pues ese tipo de cuestiones también nos pueden poner en valor Lo mismo Todo esto se puede sintetizar en uno o dos párrafos dependiendo de cómo sea la entidad Y se puede tener prácticamente preparado prefabricado La trayectoria, ¿no? Oye Pues años de antigüedad es una cosa que es obvia Premios recibidos En los últimos años No vamos a hablar de premios de hace 20 años Colaboraciones No es lo mismo Si lo unimos en el plano económico pues hay muchas muchas convocatorias que nos piden una tabla de principales financiadores en los últimos años o de colaboraciones con ese mismo financiador en los últimos años Puede ser un tema de poner en valor pues si hemos participado en ciertos proyectos que tengan mucho de dotación económica Bueno Ponemos en valor También conviene a veces aunque estemos hablando de la entidad alguna mención a las personas beneficiarias Oye pues trabajamos con tantas personas beneficiarias más tantos familiares y si queremos destacar porque estamos muy orgullosos pues algún ratio pues del invento de iniciaciones laborales de algunos que terminan en nuestro centro de educación especial lo que sea Obviamente no podemos desgranar todos los datos de impacto pero si hay alguno que tengamos donde estamos especialmente orgullosos pues podemos también destacar en este resumen de presentación de la entidad para ir un poco dándole pistas al evaluador de con quién de qué proyecto va a evaluar de qué entidad uno tiene en frente también vamos a hablar en esa trayectoria de la evolución oye empezamos con un centro de día ahora tenemos otros tres recursos más estamos apostando más por recursos en la comunidad como viviendas de tal tipo o con espacios comunitarios bueno un poco no solamente no donde estamos hoy sino donde venimos esa evolución y luego lo que os decía muchas veces se nos pide el la experiencia de la entidad en el ámbito del proyecto que se presenta y esta información se puede pedir en los dos sitios o en el formulario del proyecto o en el de la entidad aquí es importante también bueno si tenemos si el financiador tiene una tabla para que destaquemos los proyectos más relevantes de la entidad pues hombre si vamos a presentar un proyecto de atención temprana pues destacamos más los de atención temprana que los de empleo un poco que haya concordancia que pongamos en valor nuestra trayectoria lo dicho veréis que voy a repetirlo mucho los datos oye tenemos datos porque tenemos una experiencia de permanencia en el servicio de mejora de calidad de vida de situaciones laborales importante el meter datos dentro voy a insistir mucho dato y relato o relato y dato tienen que ir a la mano o lo mismo cuando es un proyecto nuevo a veces es un proyecto nuevo no tenemos experiencia como lo argumentamos como le damos ese enganche con la entidad pues conviene que se lo demos de alguna manera si lo podemos ver porque oye te lo he dicho esto es una evolución de otro proyecto iniciamos un proyecto nuevo a raíz de esta experiencia hicimos un piloto es una apuesta que se hace desde la entidad en coordinación con su con plena inclusión o con otras entidades lo que es muy importante de los proyectos nuevos es por decirlo de alguna manera que no sea una ocurrencia que el evaluador lo puede decir yo creo que más que un proyecto de la entidad esto es un proyecto de tres profesionales o es un proyecto de un área de recursos yo esta mañana he evaluado un proyecto y es que claro cuando dices pero porque esta entidad que trabaja con este colectivo de repente se pone a trabajar con este otro colectivo y cuando ya vas viendo te das cuenta de que es un proyecto que la entidad lo va a cometer porque el ayuntamiento se lo ha encargado entre comillas entonces bueno pues aquí el argumento que hay el ayuntamiento le ha dicho oye ponte con este proyecto que yo no llego yo lo hago hasta junio y a partir de septiembre te pones tú con él claro eso obviamente no lo han puesto así lo han puesto entre líneas pero bueno enlazando cosas pues ves que intuyes que lo que sucede es eso entonces es muy importante que cuando planteéis proyectos nuevos no no pueda surgir la duda de si la entidad está no capacitada para desarrollarlos sino que es importante que los vinculéis con la trayectoria con el contexto por qué ahora y por qué ese proyecto oye pues no se han podido abordar hasta ahora porque no había profesionales capacitados porque nos faltaba un espacio equi nos faltaba un recurso nos faltaba un aliado intentar siempre los proyectos nuevos que no puedan generar esa duda de si puede haber algún inconveniente de su desarrollo vale y ahora ya más o menos lo que queda vamos a practicar un poquito como hicimos el otro día con el chat vale veis ahí que tenemos una cinco párrafos bueno esto es de una entidad real pero lo he resumido para que lo pudierais ver de una de una sola de un solo vistazo en una sola diapositiva esto sería la presentación de una entidad entonces vais leyendo por favor lo que nos cuenta esta entidad de de personas con discapacidad intelectual vamos a suponer que tenemos en el formulario del financiador hay un campo para para presentar la entidad para eso trayectoria y experiencia de la entidad y hemos completado este campo ir pensando si lo vais leyendo que le falta o que le sobra veniendo simplemente en la formulación tanto la de la parte de la entidad como la del proyecto bueno también en la entidad lo que tenemos siempre que intentar transmitir como veíamos el primer día que somos la entidad idónea para ejecutar el proyecto planteado y que tenemos esa capacidad que podemos abordar el proyecto que podemos llevarlo a buen puerto sé que no se ve muy bien la última frase porque están los logotipos entonces lo que dice es contamos con dos centros ocupacionales servicio de atención temprana tres centros de día una residencia y cuatro viviendas tuteladas además contamos con club deportivo servicio de atención a las familias y un centro especial de empleo vale me imagino que ya habéis tenido tiempo para verlo ¿verdad? vale pues os parece vamos a hacer como hicimos la semana pasada desde el chat vais compartiendo o bien a una idea que dices oye yo esto creo que sobra creo que no sé o que sobra o que no se entiende bien o que aporta poco valor y también por otra parte podéis ir escribiendo qué otros rasgos características o lo podéis inventar obviamente ¿no? ¿qué creéis que faltan para transmitir una sensación o una idea más clara de la entidad? ¿qué tipo de información se podría reportar se podría incluir para darle más más información al evaluador? vale número de personas que acompañan ¿vale? número de beneficiarios o de personas usuarias o de como queramos llamarlo donde se ubica eso venía pero lo he quitado para no de artistas pero es algo de una provincia ¿vale? le falta orden pasa de la descripción de los servicios y reitera en tres bloques ese asunto ¿vale? bueno aquí ya empezamos con cosas de nivel con tradición clara ¿no? por hablar de área existencial y de planificación central de la persona el tema del acompañamiento a lo largo de toda la vida se puede resumir el entorno se suele dar mucho valor a la intervención local y aquí es verdad como no he querido poner la provincia se queda solamente a nivel de provincia ¿no? ¿vale? información más específica aquí Isabel Baca dice información más específica que incluya más emoción y algo que les diferencie muy bien buena apreciación pero ahora Isabel te animo a ver si tú desde tu entidad pudieses ¿no? el poner ahí el ¿qué podríamos incluir para darle ¿no? más emoción vale reforzar el último párrafo dándole más relevancia ¿no? hay por ejemplo Jesús Molina cuando dice reforzar el último párrafo dándole más relevancia él está claro porque apuesta yo apuesto por poner más en valor los servicios que estamos prestando ¿no? y además dice añadiría los beneficiarios y añadiría otros párrafos vale falta una falta ortográfica club deportivo faltaría un dato de impacto eso es cierto rasgos diferenciadores los párrafos 2, 3 y 4 deberían ir en lo mismo contradicción entre la persona y la cartera asistencial más datos sobre la entidad profesionales servicios especializados faltan otros intervinientes en la entidad ¿no? por ejemplo los voluntarios alianzas con el entorno o financiadores los planos no conforman la vida de nada creo que resumen que la redacción es mejorable todos los párrafos hablan más o menos de lo mismo faltaría ser utilidad pública certificaciones de calidad vale vale esta dinámica que la utilizaremos bastante de poneros como evaluadores creo que es interesante porque luego también se deben especificar las escalas que se pasan a las personas en el proceso de admisión y a lo largo de su recorrido en la misma vale vuelvo a hacer un comentario sobre este tema de las escalas lo que estaba diciendo este ejercicio de poneros a leer formulaciones de otros bueno ejemplos para citos con el rol de Valvador creo que es interesante que también lo adoptéis con la vuestra cuando hacéis vuestras formulaciones que también apliquéis este nivel de exigencia que estáis aplicando aquí que os lo apliquéis a vosotras mismas cuando estáis haciendo las formulaciones porque posiblemente os daréis cuenta también de que hay ciertas contradicciones o de que hay falta de ese antes de falta de empaque de falta de especificidad esto es tremendamente común dos matices sobre cosas que habéis dicho vale aquí también lo hacéis la conexión con el tipo de proyecto que se va a presentar eso también depende del proyecto pues le haríamos más peso a una cosa a otra pero es que voy a hacer dos matices un matiz que es importante y que muchas entidades no cumplen es el número de personas beneficiarias es tremenda tremendamente habitual que las entidades no sean capaces o sea no pongan el número de cuántas personas beneficiarias atienden porque no lo saben porque las entidades saben cuántas personas acuden a cada servicio pero claro como hay una persona que acude al centro ocupacional y también está en el servicio de ocio y también está pues en el programa autogestores y no quiero contarlo tres veces perdón pues lo estoy contando tres veces pues esto es tremendamente común es tremendamente común que ni en las memorias de las entidades ni en los párrafos de presentación de las entidades se indiquen un número de personas beneficiar se habla de usuarios pero cuando tú ves los usuarios ves que es la suma de todos los usuarios de de todos los de todos los usuarios de todos los servicios entonces eso es importante ¿vale? es importante que tengáis claro el número de beneficiar o sea esos son datos que son básicos y es muy común le os digo es muy común el ver datos de beneficiar que es la suma de servicios y antes comentabais el tema de las el tema de las escalas yo no en un tema de presentación de la entidad no llegaría tanto detalle técnico porque estamos hablando de lo que es la entidad entonces hay que buscar ese punto de equilibrio entre el diferenciarme y el y el y el demasiado detalle porque lo mismo que decía antes si empiezo ya en la parte de la entidad a pisar contenido de metodología o de seguimiento del proyecto me estoy perdiendo parte de lo que es el relato entonces aquí presento la entidad obviamente se puede presentar mejor hay que dar más datos con medida de algún dato de impacto con medida de algunos temas también de temas locales de arraigo de arraigo local pero tampoco tengo que avanzar esencialmente con lo que es el proyecto podría ordenarlo por ejemplo en la parte final de los recursos puede dar más peso a aquellos recursos más cercanos al proyecto para ponerlos en vano ¿vale? venga y ahora vamos a hacer un par de de prácticas más pero enfocándolas y hemos hecho esta que echáis de menos me he comido una S que echáis de menos en esta presentación ¿no? que añadiríais o quitaríais eso ya lo hemos visto vamos a centrarnos pensando que estamos en un financiador que prioriza el plano económico que prioriza lo que es la sorbencia económica y la gestión económica de la entidad obviamente sin pasarnos porque tampoco podríamos transformar el párrafo o sea vamos el campo de presentación de la entidad no podríamos transformarlo en copiar y pegar nuestras cuentas anuales pero bueno viéndose lo que teníamos antes puesto y habéis visto que habéis hecho varias cosas que echáis de menos ¿qué cosas podríais destacar o podríamos incluir si lo que consideramos es que el financiador va a valorar mucho el plano económico? como siempre leéis repasáis y bueno si ya os acordáis directamente al chat vale hablar de sostenibilidad económica y solvencia es un poco habría que aterrizar un poco más ¿vale? conviene ver cómo garantizamos o cómo transmitimos que nuestra entidad es solvente por ejemplo alguien dice oye presupuesto medio que tiene la entidad solvencia económica ya os digo habría que ajustar algo más transparencia lo mismo transparencia la idea de transparencia habría que ver oye si tenemos algún sello de acreditación o como mínimo hacer una referencia pues oye la página web ajustamos una gestión transparente y en nuestra página web tenemos estos documentos tenemos cumplimiento de lo que marca la ley de transparencia ¿no? bueno se supone que con el sueño de la antigüedad habrá habido diferentes días de financiación la autoría está claro la autoría de cuentas transparencia de las cuentas con enlace a la página web vale resaltar los financiadores diferenciando entre públicos y privados auditorías también promedio de ingresos por ejemplo este sí que es bueno promedio de ingresos en financiación pública privada ¿qué otras donaciones tenemos para la sostenibilidad económica? apuntar el balance y cuenta resultados seguro que nos lo pedirán en algún sitio tienen 11 servicios funcionando la gestión de estos servicios es una gestión sostenida vale aquí una cosa clave sería la autoría convendría decir auditoría de cuentas si la tengo desde hace cuantos años y lo mismo si estoy trabajando ya en una parte importante de la financiación que tengo vía convocatoria en vez de justificar internamente la estoy justificando vía auditoría externa porque me lo permiten pues también se puede indicar auditoría de cuentas de la entidad desde el año tal y el tanto por ciento de la financiación de la entidad se justifica a sus financiadores con auditorías externas de manera que literalmente es esa sensación de tengo un tercero que me está garantizando que mis números son correctos y que aplicó en los fondos también una parte importante sería la diversificación de ingresos oye pues tengo de los ingresos tanto por ciento de financiación pública tanto por ciento de financiación privada y tanto por ciento que es algo que gusta mucho el tema de ingresos propios sabiendo que aquí cada uno hace las trampas y cada uno considera ingreso propio una cosa lo considera otra pero bueno podríamos no dar pie a transmitir que tenemos esa capacidad de generación de generación de ingresos lo mismo si tenemos por ejemplo en algunas entidades muy grandes que también empieza a haber que tienen conflictos de código de buen gobierno conflictos también de cómo gestionar posibles conflictos de interés con proveedores que sean familiares de juntas directivas bueno pues también puede ser otro tema que pongamos en valor que la entidad tiene pues además de la transparencia tiene también una preocupación por la gobernanza o por el compliance o lo mismo si tenemos alguna alguna matriz de riesgos ese tipo de cuestiones también podemos ponerlas en valor si creemos que es una entidad muy preocupada y un financiador muy preocupado por estos temas y ahora vamos a hacer ya la última la última prueba a ver que ya vemos en el chat perdón la herramienta de gestión antes de calidad de auditoría ratios su financiación propia cuenta de otros propios alunos de procesos por otra de gestión económica colaboraciones públicos y privados una duda en esta primera presentación no nos gustaría excesivo al financiador ver tanto dato o es mejor ponerlo ya al principio a ver claro de todo lo que hemos dicho no habría que poner todos los datos porque podemos volver loco pero a nivel general en cualquier caso datos obvios de antigüedad número de personas beneficiarias podemos ver dependiendo de la estructura de la entidad pero el número de familiares o el número de socios son datos que yo creo que son datos son como los mínimos si nuestra entidad tiene una importante base social de voluntarios también se puede destacar vamos a poner simple datos que sean beneficiosos eso lo tenemos claro oye si tengo 7 voluntarios bueno lo pongo pero si tengo 70-80 depende de qué localidades lo pongo o sea eso un poco sería lo básico si somos capaces a nivel de entidad de tener algún dato del que nos sintamos especialmente orgullosos oye pues es que tenemos inserciones laborales mejora de la calidad de vida tenemos una encuesta de satisfacción que está muy bien trabajada y que hacemos anualmente y que tal podríamos dar algún dato de impacto en ese nivel eso estamos hablando para cualquier financiado en un caso como este que ponemos el ejemplo oye tiene mucha preocupación por el interés económico yo creo que diría más de párrafo párrafo inmedi por lo que decíamos entidad nuestra entidad maneja el presupuesto medio anual de tanto tiempo de tanto importe tenemos cuentas anuales auditadas perdón por lo que queremos por llevar un orden importe medio de presupuesto anual de este importe que se distribuye entre tal porcentaje de financiación pública tal porcentaje de financiación privada tal porcentaje de financiación de recursos propios y contamos con auditorías anuales de cuentas desde el año total y además desde tal año disponemos de lo que tengamos justificación de auditoría justificaciones de financiadores vía auditoría o externa o tenemos un plan de un gobierno corporativo o tenemos un documento de conflictos de interés o sea no hay que poner todo lo que hemos dicho tenemos que ver cuál cumplimos y cómo lo redactamos de manera que transmitamos en un párrafo nuestra solvencia económica en base a la experiencia el tamaño y en base a nuestras herramientas de gestión obviamente de todo lo dicho cogeremos aquello que veamos que nos encaja mejor no tenemos tampoco que aturullarle ni que al final se transforme la presentación de la entidad únicamente en una retail de números y de temas económicos ¿vale? vale y ahora la última que vamos a hacer va a ser si intuimos que el financiador prioriza lo local nuestro arraigo nuestro apego a lo comunitario a lo local a lo que nos habéis dicho antes que podríamos poner en esta descripción de la entidad si lo que queremos es poner en valor lo local lo pegado que estamos al terreno vale el trabajo en red el trabajo en red convendría en este caso mencionar a alguna entidad que sea un poco relevante o sea conocida para dar valor a esa parte también que tenemos del apego del apego a lo local coordinación capital social en el entorno hablábamos de voluntarios de socios convenios uso de espacio es verdad que no había nada pero también tener mucho cuidado porque al final claro si queremos poner convenios podemos entrar en una retail muy larga podemos quedarnos en no decir nada yo aquí recomiendo siempre buscar un poco el equilibrio y siempre concretar con alguna cosa que sea relevante oye número de voluntarios número de algo que tengamos muy pegado a lo local ahí por ejemplo no aquí el oye eventos locales destacados y si nosotros colaboramos habitualmente en la marcha de no sé qué organizamos todos los años el premio patatín o en las fiestas locales tenemos bueno pues puede ser un gesto de demostrar ese arraigo en la localidad actuaciones en la comunidad oye pues participamos tenemos ahí convendría siempre ¿no? o bien en las actuaciones en la comunidad buscar el arraigo por decir que realizamos no sé cuántos programas x programas o de los 12 programas 7 o 5 tienen una actividad en la actividad comunitaria eso es una de las opciones otra segunda opción es en vez de hacer esa mención a todos los programas concretarlo en un ejemplo oye y además tenemos un proyecto el proyecto de deporte inclusivo organiza unas paralimpiadas en tal o una subintera del deporte adaptado o participamos en el campeonato en el torneo deportivo del fútbol o sea buscar siempre un poco tanto a nivel de cada párrafo como a nivel de descripción general combinar eso combinar un poco los datos como veíamos con el relato con algún ejemplo concreto que a través de lo anterior buscar ahí vale por ejemplo pues ahí tenéis un ejemplo ahí un ejemplo muy bueno colaboramos desde tal año con la universidad de Sevilla en la formación de alumnos en prácticas y en tal año recibimos un reconocimiento por haber contratado el los antiguos alumnos en este caso en los premios locales también son importantes si en nuestra ciudad hay un premio por ejemplo en Andalucía las banderas de Andalucía pues oye si tenemos algún premio a nivel local que es muy significativo pues podemos destacarlo incluso que se han premio hace ciertos años hay muchas hay algunas entidades que ocupan en sus ciudades ocupan espacios relevantes edificios emblemáticos que se los han cedido y tal pues lo mismo oye pues somos la entidad es una forma de ubicarte somos la entidad que ocupa el antiguo cuartel de no sé qué o el convento de Patatín alguien aquí habla de comisiones comunitarias aquí en el tema de las comisiones comunitarias lo mismo si participamos o sea si es una comisión del ayuntamiento en la que estamos todas las entidades pues bueno lo podemos poner aunque nos diferenciaremos poco del resto si tenemos la suerte de estar en un consejo consultivo de la caja bueno ya es que no es de casi caja de ahorro pero bueno de algún vínculo especial en el patronato de la fundación no sé qué o tenemos en el consejo consultivo en el consejo asesor del programa bueno ese tipo de cosas que igual somos más específicas también las podemos poner ¿no? lo mismo si cedemos o sea si nos ceden espacios para organizar actividades o cedemos espacios oye tenemos un acuerdo y en nuestras instalaciones también colaborar a tal otra entidad bueno todo eso ya veis que son ideas que no hay que poner todo porque si no puede ser apagullante pero bueno tenemos que ver si tenemos claro que busca el financiador no olvidarnos dedicarle un párrafo párrafo y medio dentro de nuestra descripción que puede ser más o menos común y repetitiva por darle ese más valor ¿no? a lo que busca el financiador pregúntame por el impacto de nuestras redes sociales claro las redes sociales si estamos hablando de las redes ¿no? estilo pues eso Facebook Instagram TikTok es verdad que hay como tal ese valor ese tipo de redes sociales tiene más valor si lo que estamos intuyendo es que el financiador busca difusión y comunicación en ese caso sí que lo podríamos poner si buscamos si creemos que el financiador nos exige grabar un vídeo poner el logotipo emitir una nota de prensa incluso nos puede conceder un cierto presupuesto para temas de comunicación sí que lo pondría obviamente si nosotros tenemos en nuestros profiles en redes sociales porque tenemos un seguimiento tenemos un análisis de los datos podemos decir que además esos análisis quienes nos siguen están en están en en nuestra ubicación geográfica pues podríamos darle la vuelta ¿no? vale ¿no? que hablando y pues hacemos unas jornadas de puertas abiertas vale pues ese tipo de cosas ya lo digo tendríamos que ponerlas siempre y cuando el veamos ¿no? que le dan valor y que es algo que incluso si es algo que es conocido en la ciudad pues nos va a dar mucho mal vale vamos a ir cerrando con la sesión con la tarea para la semana que viene vale para la próxima sesión pues bueno como vamos a estar hablando de la entidad pues podéis imaginar que el encargo es describir la entidad ¿no? un campo completar un campo del tipo presentación de la entidad vamos a intentar hacerlo pensando en un financiador que prioriza entidades solventes con trayectoria consolidada ¿vale? suficiente con 3, 4, 5 párrafos o sea podéis hacer algo más pero ya os digo que no quiero que estéis ahí toda la mañana preparando la tarea porque es un entre comillas es un es un juego es un simulacro ¿no? entonces pues completáis esto entre 3 y 5 párrafos y en este caso sí que tiene que ser con un lenguaje ya propio de formulación así como os decía la semana pasada con los atributos que en un lenguaje interno de diseño aquí sí que tiene que ser para la formulación como igual que la semana pasada hoy es el jueves 14 pues sería para el martes perdón para el miércoles 20 de marzo y ahora como estaría creado el formulario lo voy a compartir en el chat porque bueno que luego cuando suban a la web también subirán la también subirán la tarea con el enlace pero no os acabo de compartir en el chat el enlace al formulario que bueno el formulario solamente tiene un campo esta vez que es un campo muy sencillo que es compartir la descripción de la entidad lo dicho entre 3 y 5 párrafos con ese enfoque en un financiador que busca el apoyar entidades en principio solventes con trayectoria consolidada como solemos decir que no busca problemas dudas preguntas sugerencias críticas lo que queráis son las 11 pero bueno podemos unos minutillos para comentar alguna cosita nadie no hay que decir todo claro bueno me imagino lo mismo con la semana pasada entre mañana y el lunes me imagino que estará subido en la página web de plena inclusión lo de siempre grabación presentación y las tareas en este caso no hay herramienta pero sí que tendréis eso la presentación la grabación y la tarea que ya os lo he explicado y está compartida en el chat para ver si lo queréis ya tener el enlace al fórmula oye pues lo dicho que muchas gracias a todas y nada un placer como siempre y nos vemos la semana que viene adiós adiós